Encontrar y rentar un hogar nuevo es estresante, la verdad es que sí, pero les cuento que encontrar y rentar mi nuevo hogar en Wesley Apartment Homes fue súper, súper fácil. Lo hicieron tan, pero tan fácil que son solo tres pasos sencillos los que tuve que tomar. Primero, lo que hice fue aplicar. Apliqué en línea por solo $19 dólares sin ningún tipo de presión de ventas ni nada por el estilo, así que pude aplicar en mi tiempo. Segundo, me dijeron cuánto sería mi depósito basándose en mi historial de crédito. Y bueno, si quería proceder, solamente necesitaba dar un anticipo de $75 dólares para reservar mi departamento así, nadie más lo conseguiría. Y tercero, día de mudanza. Les cuento que pagué mi depósito, la renta del primer mes y me mudé. Así de sencillo. Yo creo que no existe nada más fácil que eso. Y bueno, Wesley Apartment Homes también me ayudó con mi dirección. Me ayudó a establecer mis utilidades, internet, cable y bueno, prácticamente todo lo demás. Incluso pude revisar mi contrato y firmarlo en línea. Todo en mi tiempo, a mi ritmo, antes del día de mudanza. Y bueno, todo, todo, todo se hace en línea. Y es muy, muy fácil. La verdad es que sí. Y bueno, también tuve la opción de usar cualquier sucursal de MoneyGram para pagar mi aplicación, el depósito, la renta o simplemente pagar con un cheque en línea. Así que yo creo que no hay nada más fácil, ¿no? Si pueden, échenle un vistazo. Vayan a WesleyApartments.com. Tienen no una, sino 18 ubicaciones convenientes alrededor de Atlanta.